El Partido Comunista de la Araucanía, al igual que el resto de los conglomerados políticos, iniciaron un proceso de reinscripción de sus militantes. Son 900 firmas las que necesitan los dirigentes de izquierda para la inscripción oficial del CERVEL. Sin embargo, esperan recibir el doble de adherentes en la zona. Hasta la primera semana de abril, el Partido Comunista seguirá recibiendo el refichaje en su sede ubicada en calle Manuel Mont de Temuco, entre Aldunate y General Maquena. Nosotros somos un partido legal, con la ley que existía, pero la nueva ley obliga, para la transparencia, a renovar ese compromiso para los que estaban en el padrón, los que estaban inscritos en el partido. Ellos se refichan, y lo otro es la afiliación. Son los nuevos que muchos de ellos han pedido militar, otros por respaldo a que exista el Partido Comunista. El mínimo son 920, ese es el mínimo. Nosotros nos hemos propuesto reunir más de 1.200 firmas para cumplir una meta distinta. Cercoteca Araucanía realizó el lanzamiento oficial de la oferta programática que fomenta los emprendimientos de distintos habitantes de la región. La actividad pretende democratizar la postulación de los programas gubernamentales, apuntando a una equidad de género en sus postulantes. Un hito para los usuarios, ya que el organismo dio inicio a sus programas, los que tendrán una inversión superior a los 2.000 millones de pesos en la Araucanía. Cercoteca ha lanzado más de 15.000 millones a nivel nacional este año para apoyar a los emprendedores y la microempresa. Hoy día nosotros tenemos un presupuesto inicial que supera los 2.000 millones de pesos y vamos a estar próximamente también generando algunos incrementos. Ya tenemos ahí algunas noticias. Pero lo más importante es que el grueso de nuestro programa se apertura el 13 de marzo al 13 de abril. En el último tiempo se ha ido fomentando el desarrollo del emprendimiento, no solamente en las personas de sexo masculino, sino que con mucha fuerza y con mucho agrado para nosotros también las mujeres han ido incorporándose día a día a lo que significa el emprendimiento de esta región. Cerca de un millar de mujeres fueron parte de una actividad con la que el gobierno regional cerró la conmemoración del Día de la Mujer en la Araucanía, provenientes de 32 comunas de la región, fueron parte de una jornada en la que se reconoció el trabajo a 20 de ellas, las que a través de distintas áreas aportan y han aportado al desarrollo local. Deportistas, trabajadoras, dirigentes sociales y emprendedoras fueron algunas de las mujeres que recibieron un especial reconocimiento por la destacada labor que realizan. En la jornada también estuvo presente la destacada artista nacional Javier Aparra, quien junto a sus músicos interpretaron canciones de su autoría y emblemáticos ritmos de Violeta Parra. 20 mujeres que en diferentes actividades de la región han sido distinguidas merecidamente, no hacen sino reforzar y mostrar el esfuerzo que la mujer de la Araucanía hace a diario para salir adelante, para engrandecer esta hermosa región. Comenzó en junio del año pasado y ya está funcionando, hoy día partió su comité interministerial y va a crear los planes, medidas, programas y políticas públicas que van a permitir avanzar mucho más rápido la transformación de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país y, por supuesto, en nuestra región de la Araucanía. Invocar a la Violeta en estos 100 años de su natalicio y aprovecharnos de esta ocasión para celebrar a todas las mujeres, algo importante porque la Violeta fue una visionaria, dijo cosas importantes sobre los derechos, no solamente de la mujer, de todos los que estaban sin voz, así que creo que las dos cosas juntas se potencian.